Más o más Más o más Cada día más Yo quiero más poder 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 ¡Suscríbete! 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 Y déjalo que se mueva ¡Más! ¡Fuego! ¡Fuego de llena! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego está cayendo! Estamos en victoria Estamos en victoria El llamo está vestido El llamo está vestido El llamo está vestido Se rompe las cadenas Se rompe las cadenas Se rompe las cadenas ¡Fuego! 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 Recibe la unión del Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo, recibe el fuego, recibe la caricia de Dios, Él está aquí, Él está aquí. Viene, viene. Rey, viene, 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 viene. Más, 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 más. Me llevan. Me llevan hasta en la sciva. Le tengo más, más, más. Allí va a estar, reciba, 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 reciba Recúrate, recúrate, recúrate Voy de clárate libre, voy de clárate sano Voy de clárate mi judía Uh, más, 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 más Más, 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 más Más, más, más Uh, más, más Fuego Chacama Chacama Uh Chacama 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 Más, más, no le hagas caso, haga caso a tu amado, el delicia, adúrame, el delicia, dame alabanza, el delicia, adúrame, más, perdóname, si pude de ti, por tanto que he sufrido, por tanto dolor, no importa el sufrimiento, solo quiero alabarte, alabarte todo el día, alabarte todo el día, alabarte todo el día, alabarte todo el día, hasta aquí tú me has ayudado, hasta aquí tú me has dado fuerzas, momentos difíciles, pero no, 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 no ¡Más! No has venido a perder tiempo en este lugar No estás aquí por casualidad Has venido porque Dios quiere bendecir tu vida Al que ser que está de mí Al que ser que está de ti Compra al lado a peca o en tu vas Al que ser que está de mí Es el Salvador de Jesús Gracias Jesús